Vamos a ir rápidamente a dependencias de la PDI porque hay detalles respecto a la detención del sociólogo Hansi Meyer. Escuchamos. Su detención se produce al interior de un departamento, se encontraba solo. Este procedimiento fue absolutamente normal y sin ningún inconveniente. ¿O puso resistencia? Como ya lo señalé, este fue un procedimiento normal, no puso resistencia, al contrario colaboró en todo momento en su detención. Buenos días, estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle si hubo algún plan estratégico para dar con el panadero del sociólogo. Bueno, desde que esta persona tomó la calidad de prófugo de la justicia, se conformó un grupo de trabajo que estaba compuesto por personal de funcionarios, oficiales policiales del área de investigación criminal, de la brigada de investigación criminal, con oficiales de inteligencia. Desde ese momento se empiezan a recabar los antecedentes necesarios que nos llevan finalmente a este resultado que obtenemos hoy día y además en absoluta coordinación con el Ministerio Público. Perfecto, ¿hace cuánto tiempo él estaba en Chile? ¿Salió del país o siempre estuvo acá en Santiago o en alguna otra región? A ver, hay antecedentes o detalles de la investigación misma que en estos momentos no se van a relatar por razones obvias. Perfecto, perfecto. Muy buenas tardes. Estamos en directo para el canal 24 horas. Si nos puede nuevamente contar en qué condiciones se pudo lograr la detención de esta persona. Como ya lo señalé, esto es producto de un trabajo de un grupo multidisciplinario que tiene que ver con el área de la investigación criminal, además con el área de inteligencia de la policía de investigaciones, que nos permitió realizar varios cruces de información obteniendo antecedentes que nos da al final con la detención de Sion y Meyer hoy en hora de la mañana. ¿Cuáles son los pasos ahora, perfecto? ¿Va al Centro de Justicia al control de detención? Efectivamente, en un rato más él ingresa al Centro de Justicia con la finalidad de hacer revisión de su detención. ¿Cuáles eran las características del lugar donde se encontraba? ¿Se tiene conocimientos sobre si durante mucho tiempo había permanecido ahí, en el departamento que usted nos hace mención? Este es un departamento y, como ya lo dije anteriormente, detalles de esa investigación, de esos antecedentes, por el momento no se van a dar a conocer. ¿Señor Sandoval? La propiedad del departamento, esa es una investigación que se está desarrollando, por lo tanto no hay antecedentes fidedignos en cuanto a ese tema. ¿Señor Sandoval? Al momento de su detención, esta persona se encontraba solo. Señor Sandoval, buenos días. La consulta es, ¿desde cuándo tenían ustedes antecedentes respecto de que esta persona estaba en la estación central, quedándose ahí? ¿Y a qué hora fue la detención? Lo vuelvo a reiterar, los antecedentes de cómo se logra su ubicación se van a señalar con posterioridad al control de su detención. Así que, y esto fue en hora de la mañana, como ya lo indiqué. Prefecto, con respecto a este hombre estaba prófugo de la justicia, él estaba arrendando un departamento en la comuna de estación central, ¿podría haber más involucrados en este hecho quienes lo estaban ayudando a escapar? ¿Podrían haber más personas detenidas y formalizadas durante esta jornada? Bueno, esos antecedentes los vamos a obtener una vez que se desarrolle la investigación en relación a lo que usted me estaba consultando. ¿Pero no hay alguna persona detenida aparte? No, él es la única persona detenida aparte. Estamos escuchando a Luis Sandoval, inspector prefecto de la policía de investigaciones, a quien ustedes ven ahí al medio de ese triunvirato de personas que están en las dependencias de la PDI en esta declaración, para entregar detalles respecto a la detención del sociólogo Hansi Meyer, quien recordemos estaba prófugo desde el pasado 7 de diciembre. Está Katherine Ibáñez en aquel lugar. Katy, ¿te escuchamos? Sí, se está arreglando y solucionando un problema técnico, por eso se ha interrumpido momentáneamente esta vocería del prefecto inspector Luis Sandoval, de la jefe de Aturas de la región metropolitana de la PDI. Los antecedentes preliminares que ha entregado es que se encontraba Hansi Meyer en un departamento solo en estación central, no hubo ningún inconveniente en el procedimiento, todo fue de manera absolutamente pacífica, y se está desarrollando también una investigación paralela para determinar de quién es la propiedad. No hay datos todavía de quién es la propiedad, tampoco hay antecedentes que podemos conocer de minuto respecto a, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que se utilizaron para dar con él, ni mayores antecedentes de cuánto tiempo permanecía en él. Sí ha dicho la policía de investigaciones que se tienen antecedentes, que desde el 7 de diciembre pasado habían algunos datos de su paradero que se estaba siguiendo atentamente, pero por razones obvias no han querido entregarlo porque forman parte, por supuesto, del proceso reservado de la investigación. Ahí sí ha vuelto el audio, seguimos escuchando las interrogantes que se plantean al prefecto inspector Luis Sandoval, de la PDI. Sí, se le consulta sobre si había algún tipo de red de protección durante el tiempo que permaneció en esta casa en la estación central. Ahora, podemos pasar a una segunda etapa que es establecer lo que usted me está señalando. Claro, hay algunas dificultades de audio, les reitero algunos de los antecedentes. Está en este momento el prefecto inspector Luis Sandoval, de la PDI, entregando algunos datos respecto de la detención de Hans de Meyer que se ha producido durante las últimas horas. Hay que decir que Hans de Meyer ya está en este sector del cuartel Independencia y dentro de los próximos minutos debería también poder tenerse alguna imagen de él, que también les vamos a poder contar y mostrar a través de las pantallas de CNN Chile. Reestablecido ya el problema que emerge desde la vía de audio, acá directamente desde la PDI, seguimos escuchando declaraciones. La verdad de las cosas es que, como ustedes han sido testigos, esta es una investigación que ha tomado bastante tiempo, en donde por resoluciones de tribunales que posteriormente fueron revocadas por la Corte de Apelación, el imputado logró su libertad, dándose posteriormente la fuga. Hoy día, en cumplimiento de los decretos judiciales, la Policía de Investigaciones ha procedido a la captura de este imputado, que será puesto a disposición del tribunal para su control de detención. Fijal, ¿ahora qué pasos vienen? ¿Se reactiva el caso? ¿Qué es lo que ocurre ahora en términos jurídicos con el señor Nimeyer? Bueno, con el cumplimiento del decreto judicial del tribunal, se va a realizar una audiencia en donde se va a disponer la reapertura de la investigación, toda vez que esta fue sobreseída por rebeldía del imputado, al darse la fuga, y se controlará, atención hoy día a la tarde, en el séptimo tribunal oral en lo penal, que es el tribunal que va a conocer la juicio oral. Y posteriormente, se deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia de juicio oral, toda vez que se dejó sin efecto la que se había fijado para el día 6 de mayo. Para nosotros, como Ministerio Público y como sociedad, es particularmente importante que se haya dado cumplimiento a este decreto, que se haya ubicado a este imputado, porque queremos dar celeridad y cumplir con esta investigación, y sobre todo, tener resoluciones de carácter judicial que se pronuncen respecto de ella. Esto nos permitirá realizar el día judicial respecto a este imputado. También debo señalar que, en relación a este tipo de delitos, que es colocación de artefactos explosivos, para el día 3 de junio, se ha fijado la audiencia de juicio oral respecto de Carla Verdugo y Iván Salinas, y además, el día de hoy, en horas de la mañana, precisamente en este momento, se está llevando acá una diligencia de reconstitución de escena de la colocación del artefacto explosivo en el retén de las vizcachas. Esto demuestra que hemos tenido una actividad incesante en la investigación y esclarecimiento de este tipo de delitos. Fiscal, se sabe que no se puede imputar a una persona por fugarse, pero sí se puede imputar a las personas que pudieran haber colaborado. ¿Se va a abrir una investigación en paralela a la causa de Hansel Mayer por esa situación? Bueno, como ya se ha señalado, son antecedentes que se están investigando. Recién el día de hoy, a las 9 de la mañana, se produjo esta detención. Luego de ubicar al imputado en este domicilio, se va a determinar a quién pertenece este domicilio, cuál es la relación que tienen estas personas propietarias o ocupantes del domicilio con el imputado o con su entorno, para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal respecto de ello. ¿Este caso es particularmente especial? Bueno, este caso es particularmente especial. Ustedes, como han tenido conocimiento, ha sido muy dificultosa esta investigación. El imputado presenta una conducta, en cuanto a sospechosos, este tipo de delitos, bastante peculiar. Y sin duda, la posibilidad de haberse dado la fuga, haberse mantenido durante tanto tiempo prófugo y oculto de la justicia, da cuenta de que existe algún tipo de apoyo de otras personas para lograr estos fines. Fiscal, ¿qué argumento tiene el Ministerio Público respecto a lo que dice Nemeyer por lo que estuvo prófugo, que el gobierno ha dilatado mucho esta situación y por eso él se mantenía prófugo? ¿Qué argumento tiene el Ministerio Público para ese sentido? Bueno, yo creo que la dilación de esta investigación se ha producido precisamente por la sustracción que ha tenido el imputado de la acción de la justicia. Se han cumplido los tiempos de investigación, se realizó una audiencia de preparación de juicio oral, se iba a realizar esta audiencia de juicio oral que se dejó sin efecto precisamente por la huida del imputado. Todos los intervinientes dentro de un proceso penal, entre ellos los querellantes, tienen derechos que ejercer y recursos también que ejercer ante tribunales ordinarios como son las cortes de violaciones o tribunales especiales como ocurre con el Tribunal Constitucional. Y eso es parte de la institucionalidad del país, de modo tal que en el ejercicio de esos recursos procesales no podemos entender que haya una dilación injustificada. ¿En todo este tiempo no tiene que haber estado solo en un lugar fiscal que vea usted? Bueno, una vez que tengamos los antecedentes del equipo investigativo podremos informar si efectivamente él estuvo en otros lugares, pernoctaba en otros domicilios, recibía algún otro tipo de apoyo. Eso sin duda se va a esclarecer durante el curso del día. Y los antecedentes, como ya se indicó, se expondrán en la audiencia de control de detención. Fiscal, la policía le contó, le explicó más o menos cuál era la rutina de Nimeyer en estos días que estuvo prófugo, se hizo una investigación de vía, imagino, para poder dar con su paradero. Bueno, la orden de detención fue diligenciada por la Policía de Investigaciones, tanto por la BICRIM La Reina, que era la que se había destinado a esta orden, como también por el Departamento de Inteligencia. Y sin duda realizaremos más tarde una reunión de coordinación e información en donde se va a acuerdar el respectivo informe que expresará si efectivamente él tuvo algún tipo de apoyo, se alojaba en otros domicilios. Ya en su minuto, en una de las órdenes que se evacuó al tribunal, se señaló que tanto en el domicilio que él tenía registrado, como en el cumplimiento de la medida cautelar del recto domiciliario, se encontró un entretecho en donde pudo haber permanecido alguna persona por algún tiempo. Gracias. Ahí están entonces las declaraciones de la vocería que se ha realizado aquí en la Policía de Investigaciones en el cuartel Independencia. Por un lado hablaba el prefecto inspector Luis Sandoval, dando algunos antecedentes diciendo y contando parte del proceso de detención. Se encontraba en un departamento solo en el sector de la calle El Belloto, en el sector del centro de Santiago, específicamente en la comuna de Estación Central. Otros datos importantes es que es la única persona detenida. Todavía hay algunos antecedentes que podrían dar luces sobre si existía, por ejemplo, una red de protección que se le preguntó. Hay algunos aspectos que sencillamente no se pueden contestar por razones obvias, por un proceso investigativo, y hay otros que van a ser parte de una reunión de coordinación. En lo inmediato hay que decir que lo ha dicho también el fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, a través de las declaraciones que también ha dado en este punto, que a partir de las 2 de la tarde se va a hacer la audiencia de control de detención en el centro de justicia. Esto va a ocurrir en el séptimo tribunal oral en lo penal. Una nueva fecha se va a determinar también para la realización de este juicio oral y se espera una celeridad en esta investigación. Hay que decir, si hacemos un pruco de cronología, que Hans Niemeyer estaba prófugo desde el 7 de diciembre de 2010. Hay un periodo en el que previamente se determinan algunas medidas cautelares a propósito de los delitos que se le imputan que tienen que ver con carácter terrorista. El 28 de noviembre es cuando la prisión preventiva se le es revocada y queda con arresto domiciliario en esa oportunidad. Y el 7 de diciembre la Corte de Apelaciones revoca y lo devuelve nuevamente a prisión preventiva. Es ahí donde él no se presenta y al menos en los antecedentes que dio durante todo este tiempo es que él lo hacía porque se estaba dilatando mucho este juicio, que había una persecución política y por lo tanto tampoco lo habían ido a visitar durante la semana, por ejemplo, que estuvo en prisión preventiva cuando debían hacerse rondas por parte de la policía. El 4 de abril fue declarado en rebeldía por parte de los organismos, por supuesto, que están encargados, prófugo y se sobrecede temporalmente la causa hasta este minuto donde todo se reactiva a partir de las 2 de la tarde cuando llegue hasta el centro de justicia para ser formalizado y para que se entregue entonces una nueva fecha del juicio oral. Hay que decir que ahí se van a entregar otros antecedentes respecto a, por ejemplo, la rutina que hacían estos días, si había estado solo en este punto, en la calle El Belloto, en la estación central, si había, por ejemplo, estado en otras partes del país o en otros lugares de la comuna o en otros lugares de la ciudad, son antecedentes que van a ser proporcionados posteriormente. Dentro de pocos minutos deberíamos tener novedades porque va a ser ya trasladado al centro de justicia Hans de Meyer, deberíamos tener imágenes también de ellos. Te pido, Sebastián, si nos das una ayuda por allá para nosotros poder movilizar la cámara y darles también esa imagen en vivo.